Mi queridísima Rosiña, muchas felicidades, hoy es 1 de enero de 2017, estás de cumpleaños y ojalá que esta fecha se repita muchos años más con muy buena salud, rodeada de toda tu familia, de nuestra familia y con el cariño de nuestros amigos, tanto aquí en España como fuera de España. Te deseo evidentemente lo mejor del mundo, como tú bien sabes, y yo quiero dedicarte a ver si puedo, una canción que sé que te gusta mucho, aunque tengo nada, tengo la voz que ya sabes que he pasado estos días como un resfriado, un cazarro muy fuerte y no tenía ni 100 gramos de voz. Pero bueno, voy a tratar de cantar música prohibita para ti. ¡Gracias! 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 La cantina, mamma mia, vorrei sapere perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo' cantar, la frase che mi ha fatto palpitare. Vorrei vaciare i tuoi capelli biondi, le labbra tue, gli occhi tuoi profondi. Vorrei morire per te anche il mio, con bella innamorata e sornio. Qui sotto i vidi eri a passeggiare e lo sentivo al solito cantar. Vorrei vaciare i tuoi capelli biondi, le labbra tue e gli occhi tuoi profondi. Vorrei vaciare i tuoi capelli biondi, le labbra tue e gli occhi tuoi profondi. Vorrei vaciare i tuoi capelli biondi, le labbra tue e gli occhi tuoi profondi. La tos me andava rondando por ahí dentro, pero menos mal que pude aguantarla e con la tecnica poder terminar la cancion. Un besiño enorme, enorme con todo mi amor y feliz cumpleaños.